A ti que estás pensando por momentos oscuros, quiero bendecirte A ti que estás pensando como un agotón, quiero animarte Mirarte esta palabra de ayer, que termine todos tus sufrimientos En el nombre de Jesús, amén Que se abran los cielos, que se llene tu vida Que la misma presencia del Señor te cura de otras días Que se abran los cielos, que se llene tu vida Que el poder y la gracia del Señor te curan hoy Feli, estoy pensando en una palabra hoy fuerte El por qué la gente se quita la vida Por qué hay gente que termina con su vida Y hoy es un tema que es mundial Y ha pasado no solo en personas pobres Sino en personas que tienen posición monetaria O sea que no me diga usted que yo voy a hablar de Quién se quita la vida porque está pasando una situación económica Hay problemas psicológicos que la gente atraviesa Por el cual se quita la vida Yo vi una película que se llama Vendedor del Sueño Que el pana le dice a un psicólogo muy famoso Que se iba a lanzar de un edificio No te quite la vida porque el que se mata No quiere matarse Quiere matar su dolor Entonces yo llegué a la conclusión Que todo aquel que se quita la vida Es por la sencilla razón de que Tiene una frustración Y tiene una fractura del alma Esa fractura del alma tiene que ver Con un problema financiero Psicológico Sexual O sea lo abusaron sexualmente Lo abusó alguien que era muy cercano a él Y eso lo lleva a unos sufrimientos Que le producen ansiedad y noches de insomnio Y ellos creen que el mejor remedio es matándose Para poder matar ese dolor Entonces así como estoy tratando de traer esta introducción Quisiera mencionar que hace uno Aproximadamente dos meses y medio Un ministro de economía de Alemania Se quitó la vida Porque él sabía el impacto económico Que iba a generar la crisis del COVID-19 Era un político, un funcionario En mi entender Posición económica muy estable Y de uno de los países De una de las mejores economías del mundo Que es la economía de Alemania Se quitó la vida ¿Por qué se quitó la vida? Se quitó la vida teniéndole a la crisis Una crisis que no era él Personalmente Porque me imagino que él personalmente estaba bien Pero el diablo utilizó ese método Porque yo creo que es una influencia negativa del enemigo Para que él atente en contra de su vida Yo tengo testimonio de mucha gente en las redes Que me piden oración Porque de una u otra manera Están siendo acorralados con este pensamiento diabólico De que se quiten la vida ¿Qué tú piensas de eso? Yo estuve leyendo un libro hace un tiempo De un filósofo Llamado Andrés Mateo El libro se llama El hombre como pensador Él dice en su libro Que el hombre Tiene que encontrarse Con su propósito A través del pensamiento En la posesión de un filósofo Y él decía Que la principal causa De suicidio Según un estudio que se hizo en Canadá No sé si tú sabías Canadá es el país Con la tasa de suicidio Más alta que hay en el mundo Él decía Que la principal razón Por la cual Los jóvenes en Canadá Se quitan la vida Es porque No entienden O no han definido su propósito Y yo creo que es muy correcto Cuando la gente Desconoce su propósito Cuando la gente desconoce Por qué está aquí Y qué Dios tiene con ellos Mira si la gente se imaginara La cantidad de riquezas Y de bendiciones Que Dios tiene preparada para ellos No tomar una decisión así Cuando la gente desconoce El propósito de Dios en su vida Entiende que no tiene razón de vivir Y es por eso Que una de las primeras De las cosas primeras Que una persona debe de hacer Cuando tiene conciencia sobre Dios O sea Si tú sabes que Dios existe Lo primero que tú te tienes que preguntar Es ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Qué propósito tiene Dios conmigo? Si Dios existe ¿Entiendes? Qué irónica es la vida Que un famoso sacero Llamado Héctor Lavoy Se lanza de una tercera Cuarta planta Para quitarse la vida Por una depresión interna Que está viviendo En ese momento No se mató Pero intentó matarse Y tú dices Este tipo es el cantante De los cantantes Y por qué se quiere quitar la vida ¿Por qué Robert Williams William se quita la vida En el 2014 En Los Ángeles? Porque tenía un problema Psicológico De depresión dentro Y atentan contra su vida Tú dijiste algo interesante Todo el que se quita la vida No ha descubierto su propósito Y por ende Entiende que no tiene destino Claro en la tierra Y no tiene propósito definido Y eso lo lleva A no saber qué hacer Y como yo soy un don nadie Entonces no sirvo por a nada Porque lo primero que el diablo dice Es que esa persona nunca será nadie Sin embargo Es tan irónico Que hay personas Que sí quieren vivir Que la vida go Me sorprendió con un cáncer El COVID se llevó a muchísima gente Enfermedades terminales Que le producen muerte instantánea Gente que están bien hoy Y van al médico Y le dicen al médico En dos meses Le dice el doctor En dos meses te van Entonces esa gente quisiera Los años que tienen jóvenes Que se quitan la vida Recientemente Una joven Cristiana Creo que fue en guerra Sí, sí A quien me lo doy Bueno, precisamente Una muchacha conservadora Como le llaman Rabacuco Se quitó la vida Tenía un añito Era nueva creyente Esto duele Esto duele Hace yo creo que dos años En Brasil Un pastor de asamblea Se quitó la vida Otro pastor Se lanzó en un puente Esto no es un problema De impíos Es un problema del alma Pero a mí lo que me Me genera curiosidad Y es como personas Porque son personas Que andan buscando algo Por ejemplo Los actores famosos Que se quitan la vida Andan buscando gloria Fama, dinero Lo tienen Pero se quitan la vida La persona Esa persona de Alemania Que se quitó la vida Andaba buscando poder Y posición Lo consiguió Pero se quitó la vida Esa jovencita Andaba buscando Un acercamiento con Dios A través de la religión No lo encontró Y se quitó la vida Esa persona de asamblea De Dios Andaba buscando posición En una institución religiosa La consiguió Pero como quiera Se quitó la vida ¿Será que nosotros Estamos tan distraídos En nuestra manera de vivir Que vivimos buscando cosas Que no llenan Nuestra necesidad del alma? Yo creo que el hombre Tiene un vacío Que lo puso Dios Nada de lo exterior Lo llena Pablo decía Que el hombre exterior Se desgastaba Y que el hombre interior Se renovaba día tras día La realidad Es que hay un cuerpo Pecaminoso Un cuerpo Pecaminoso Que tiene que ver Con ese cuerpo Que tiene una naturaleza Pecaminosa Que tiene un pecado interno Que aunque tú quieras Reprenderlo Está ahí O sea El hombre tiene una naturaleza Pecaminosa Y le llaman La vieja manera de vivir Le llaman el viejo hombre Y tiene un cuerpo Que tiene que ver Con una carne Y eso Por más que tú quieras Le llaman corrupción De la carne Y la corrupción De la carne Genera muerte El apóstol Pablo decía Que lo que tú siembras Para la carne Es muerte Y lo que siembras Para el espíritu Es vida Y que era eterno Entonces realmente Dentro de ti Hay una lucha interna Y ese pensamiento Suicidio A mí no me ha llegado Quizás a ti no Gracias a Dios Pero hay muchos En el pueblo de Dios Que le llega Y hay mucha gente Que intenta Atentar contra su vida En el malecón Hay un edificio Muy viejo Que tiene más de 20 años ¿Te acuerdas El edificio ese De obra gris? Sí Que el arquitecto Que lo diseñó Se quitó la vida El inversionista Sí Porque hubo un fallo Hubo un fallo En la construcción Y para reconstruir Ese fallo Y corregirlo Había que arrancar El edificio entero Y era millones de dólares Se quitó la vida Dijo No puedo Y se mató Entonces tú dices Este tipo duró Cuántos años graduándose Era una obra En esos años Cuando él construyó eso Cuando él diseñó eso Aquí en San Domingo No había una torre como esa Eso está Sintema de Concentre Eso significa Que el pana Hubo un vacío Que le dio Tú no puedes salir Y si él podía salir Porque la vida Se trata El fracaso se trata De que yo tropiezo Pero tengo que volver a levantarme Y tú preguntas ¿Por qué? El fracasar No es que no caiga El fracasar Es que no te levantes Si te levantas No fracasaste Volviste a reiniciar Entonces tú tuviste experiencia Volviste a empezar Y las cosas eran gloriosas Y serán grandiosas Para tu vida Entonces Finalmente El pensamiento para esto No queremos definir Que si el que se suicida Se pierde o no se pierde Hay una raíz Hay una línea teológica Que dice que el que se suicida Se salva Y eso No queremos discutir No queremos discutir Eso no es propósito No, porque es aplicativo No el teológico Lo que vamos a hablar Y si usted quiere Que en algún momento Hablemos de ese tema Comente Antes de tu concluir Esa parte Dijo uno de los padres De la computación Oye tú Un matemático Y científico De la computación De apellido Pascal Que diseñó Una de las primeras máquinas Que computaban Se llamaba la Pascalina Pascal decía Que en el ser humano Hay un espacio Que tiene la forma de Dios Es decir Lo único que puede llenar Ese espacio Que hay en el ser humano Es la persona de Dios Es lo único Que puede llenar Ese espacio Ese espacio Lo tiene todo el mundo Ese espacio No lo va a llenar El dinero No lo va a llenar La fama Todas esas cosas son buenas La fama El dinero El reconocimiento Y son bíblicas Y la Biblia Si tú actúas bien En la tierra La vida te recompensa Como esas cosas Pero no llenan un vacío Que hay dentro de ti Ese espacio Tiene la forma de Dios Solamente Dios Puede llenar ese espacio Y mira que es Estar incompleto La paz del mundo La llenura del mundo Depende de que tú Tienes un millón de dólares Y si te quitan cinco dólares Te sientes incompleto Porque tú eres feliz Y te sientes un millón de dólares Si te quitaron cinco Ya tu fidelidad Se queda a media Porque tú dependes De lo que tu exterior te venga Sin embargo El hombre en Cristo Define la felicidad Como la salud que tú tienes El tiempo que puedes pasar Con tu familia No lo monetario Lo monetario es malo Es bueno Con ellos tú tienes un motor Para llegar lejos Pero realmente Hay algo detrás de eso Que la gente cree Que lo puede llenar Y cuando te defraudan Cuando te fallan Cuando lo pierdes todo Atenta contra tu vida Porque crees que eso es todo Y finalmente te queremos decir Que no era como Judas Que le di un beso al maestro De una manera De despedirse De identificarlo De que era el Quien iban a entregar Y fue y se quitó la vida Haz como Pedro Que lo negó tres veces Pero se fue al mar Y esperó que el maestro Vuelva donde él Y le diga a Pedro Desciende y ven O sea Pedro me ama Me ama Si maestro Pastoral y su oveja Tiene una oportunidad Pecate tres veces Tres veces te repito Me amas Me amas Hay algo final De parte de Dios Si pecas Si cometes errores No atente contra tu vida No vaya y lo pierda todo Hay una oportunidad Única de parte de Dios En esa oportunidad Única que tenemos Es que Dios Llegará donde te dejó a ti Volverá como le digo A Gedeón 20 Pero estará en el mismo lugar Él espera por ti Él espera llenarte Él espera cubrirte No pierda la fe No pierda la esperanza No pierda No pierda Ese entusiasmo Que tiene Ese anhelo Que tiene Por hacer cosas grandes Y en este momento Vamos a orar Un segundo Por esa gente Que está viendo este video Padre gracias Porque hay ansiedades Depresiones Espíritus infernales De la tiniebla Que traen Maquinaciones diabólicas A la mente De las personas Que están viendo este video Gente que quieren Atentar contra su vida Líbralo Guárdalo Reprenda el insonio La depresión Guarda su corazón Su entrada Su salida Trae paz A los hogares No hay un mejor amor Que el amor del Señor Salmo 27 días Aunque padre y madre Te dejaren Con todos Dios va a te recoger Tú no estás solo Dios te bendiga Suscríbete a este canal De YouTube Síguenos Escríbete a este canal Queremos orar por ti Porque vamos a seguir Subiendo contenido como este Gracias mi hermano Félix Por acompañarme En este canal Bendiciones Que la misma presencia Del Señor Te cubra Y atrás Días Bendiciones Bendiciones CC por Antarctica Films Argentina